Yo soy de Zenón Pereira, Santa Fe, y estoy acá en la feria mostrando mis artículos de cosmética natural, de aromaterapia y saumos naturales. ¿Tu nombre? Yo soy Kumara y mi marca es Kumara Aromas de la Tierra. Bueno, explícanos un poco, porque vemos que tenés mucha variedad de aromas y qué función cumplen, porque vemos que son aromas que tienen, bueno, distintas funciones terapéuticas, ¿no es así? Así es, bueno, nosotros en Zenón Pereira tenemos una huerta orgánica con todas nuestras plantas totalmente naturales, sin agrotóxicos, o sea, cultivamos desde la semillita y vamos sacando según la estación cada planta y valoramos principalmente toda la enseñanza ancestral y el uso medicinal de esas plantas. Y después con esas plantitas secas vamos haciendo distintos tipos de cosas. Primero hacemos cosmética natural, o sea, para estar lindas, para el pelo, para las arrugas, para todo lo que sea, bueno, acné, también hay para el tipo de dolencias, entonces esa es la parte estética, digamos. Y después hacemos toda una parte más medicinal, donde ya hago ungüentos, pomadas, como hacían nuestras abuelas, con todas esas plantas naturales para dolores, también hago para psoriasis, para hongos, para dolor de cabeza, ¿sí? Y después hago toda otra línea, que es más la de saumos, o la parte más mágica, más alquímica, que es todo lo que sea como para contrarrestar la mala onda, como se le dice hoy en día. Y, bueno, además nosotros tenemos sala de yoga, y así que hacemos como saumos naturales, donde limpiamos a los pacientes que vienen a hacer yoga. Así que ahí tenés toda la línea de colonias para las personas que no pueden usar humo, por alguna dolencia física, o por si no les gusta el humo. Y después tenés una, ahí van a ver el humito, ya más con humo, al que le gusta saumar, con los sistemas más ancestrales, como se hace, por ejemplo, para la fecha del primero de agosto para Pachamama, hacemos todo ese tipo de saumos, más de limpieza energética ancestral. ¿El proceso de producción lleva muchos días? ¿Cuánto tiempo tiene el producto terminado? Bueno, lleva la vida, la vida entera, todos los días y todas las horas. Por ejemplo, nosotros, bueno, trabajamos, además los productos, como te dije, como son de una tradición ancestral, el nombre Kumara me lo dio un sacerdote andino, un taita. Así que respeto, por ejemplo, todas las lunaciones. Ahora estamos, por ejemplo, en luna creciente, hoy a la noche vamos a mirar la luna. Y eso es súper importante porque ahora estoy sembrando, en este momento. Estoy sembrando plantas de esta estación. Y, bueno, es una época más de espera, capaz. En este momento estoy trabajando con plantas que yo ya coseché y ya sequé y ya estoy macerando, digamos. Yo macero en alcohol y en aceites. Pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo los dos procesos. Estoy usando lo viejo, digamos, lo de la temporada anterior, que ya está esperando ahí a ser sanado y convertido en algo. Y, mientras tanto, voy sembrando, que es lo que estoy haciendo ahora en esta lunita. ¿Es la primera vez que participás de esta feria de artesanos aquí en San Jerónimo del Sauce? Sí, en esta feria sí, es la primera. Pero, bueno, estamos feriando más o menos hace dos años en la zona. Bueno, yo soy más o menos nueva en esta zona. Y vamos por la zona de Santa Fe y de Córdoba. Porque nosotros estamos ahí, Cerón Pereira está ahí medio como en el medio. Está cerquita de San Francisco, Córdoba. Así que, bueno, vamos para los dos lados. Nos vamos moviendo. Gracias.